¿Por qué decidiste hacer la formación profesional de administración? Pues la verdad es que siempre me han gustado mucho los números, siempre me ha gustado mucho estar rodeada de papeles y cuando terminé octavo DGB, pues la verdad es que me fui al instituto y empecé BUP, que se llamaba en aquel momento, pero vi que me gustaba más estudiar lo que ahora podría ser un grado y por eso me fui a estudiar formación profesional en el grado de administrativo y bueno, pues a partir de ahí y hasta que empecé a ser concejala, pues siempre he trabajado en asesorías, en oficinas y la verdad es que estoy muy contenta y me gusta mucho. ¿Cuándo empezaste en la política? Empecé en marzo del 2011, si no recuerdo mal, el 16 o el 17 de marzo, Ramón Rodríguez me llamó y me preguntó que si quería ir en las listas del PP para las elecciones que había en junio y le dije que sí y desde entonces pues estoy en la política. ¿Qué delegaciones te han gustado más tener hasta ahora? Bueno, aparte de cuáles me han gustado más, creo que de todas he aprendido algo, hay algunas que son más complicadas que otras pero la verdad es que con todos los técnicos que he trabajado me las han intentado hacer fácil pero bueno, pues la verdad es que la Concejalía de Juventud es muy gratificante y también tengo que reconocer que la Concejalía de Educación pues con todos los directores de los centros educativos y con las escuelas infantiles pues la verdad es que hay un bonito vínculo y la verdad es que me siento muy cómoda en esta Concejalía. ¿Qué aspectos positivos destacarías de tu trabajo? Bueno, pues aspectos positivos hay muchos pero por destacar alguno desde luego es la cercanía con la gente como decía antes en el tema de las concejalías pues con los técnicos y algunos trabajadores del ayuntamiento y sobre todo, pues como siempre dice el alcalde somos un gobierno y todos los concejales somos muy cercanos estamos muy cerca de los ciudadanos y de sus inquietudes y de sus problemas y bueno, pues a la vez que es positivo porque por esa cercanía pues muchas veces el lado negativo también puede ser que en muchas cosas pues no les podemos ayudar o no podemos resolver determinados problemas que nos gustaría pero tampoco está muchas veces en nuestra mano pero sin duda lo más positivo es el trato y la cercanía con los ciudadanos de Almanza. ¡Gracias!